¿Qué tal parceros? En este video les mostraré un cambio extremo que le dimos a la carrocería de la NPR Plus Un cierto tipo de transformaciones y un cierto tipo de cambio de look Así que quédense para ver cómo es el resultado de esta belleza Y bueno, iniciamos lijando la carrocería, quitándole las impurezas, las imperfecciones Quitándole todos los chufres de madera que siempre a lo largo, no sé, por cargar X o Y producto Se raspa la carrocería y la pintura y quedan esquirlas de madera Empezamos quitando todas estas impurezas para poder que la pintura pegue de una mejor manera Y que sea más duradera Estamos lijando con una lija 120 para que quede pues suave Y bueno, este azul lo estamos mezclando para empezar el proceso de pintura de las varillas Las varillas las pensábamos pintar con pistola Pero pues por un problemita no lo pudimos hacer Así que lo haremos con brocha Ya que pues consultando con un pintor es casi lo mismo Y bueno, aquí empezamos el proceso de pintura La varilla ya tenía una manito A cada varilla se le daban tres manos de pintura Se dejaban secar Y a lo último se la acaban con un poco de barniz Para que quedaran brillantes y para que quedaran bien rígidas la pintura Que no se fuera a pelar apenas las fuéramos a colocar La perfeccionamos bien en cada esquina Y en cada curva Donde esté pelada Le seguimos echando pinturita para que quede pues bien bien bonita Y bueno, aquí empezamos el proceso de pintura de la carrocería Como podemos ver las tablas están muy peladas Y con un rodillito que es de medida 22 centímetros de largo Empezamos a pintar tabla por tabla Así como lo pueden ver Perfeccionando cada impureza Cada esquina Por encima, por debajo de las tablas Así Con una cantidad de pintura pues moderada Para que no se chorree Ya que pues como lo dije anteriormente No pudimos pintar con aire por un problema técnico Pero bueno, como podemos ver Está quedando muy bonita La parte de adentro ya le dimos Una mano de pintura Y pues el cambio es inminente Seguimos así Como podemos ver en esta tabla El cambio es increíble Nosotros a esta carrocería Le damos tres manos de pintura Tres por dentro Para que quede de una manera pues Sin ninguna Sin ninguna imperfección Y Por fuera también Dejamos secar Dos días consecutivos Y le damos las tres manos de pintura Un día a una mano Un día al otro Y así sucesivamente Los parales Todo Podemos ver Que va quedando muy bonita Acá como lo podemos ver Esto si nos toca pues Alguien profesional Para que nos pinte El marco de la carrocería O la plataforma Ya que pues está muy golpeada Y está muy fea Bueno pues Así Empezamos el proceso de embarillado Ya después de terminada La pintura por fuera Empezamos el proceso de embarillado Como lo podemos ver Las varillas están marcadas En un orden consecutivo Las empezamos a colocar Debemos tener mucho cuidado Porque podemos tener un accidente Podemos caernos Podemos hacer lo demás También empezamos a colocar Las copas cromadas de la carrocería Los tornillos Y empezamos así sucesivamente Para este proceso de embarillado Necesitamos de tres personas Una persona pues Que nos ayude a alcanzar La varilla del piso Y dos arriba Colocándola Aquí podemos evidenciar ya Que la plataforma O marco de la carrocería Está enmasillado Y está con la base De la pintura Ya está lista para pintar Ya Ya pues Ya falta Nomás esto Y bueno parceros Como les acabé de decir Era un cambio extremo Brillada de todo Y etc Acá decidí Cambiarle las copas De adelante De los rines Porque están muy rayadas Y algunas están abiertas Decidimos meterle copas nuevas Porque Atrás Todas Me ocurrió un accidente Y es que Mandé a lavar el carro Y En el lavadero Las aflojaron todas Y se cayeron Todas las de los rines traseros Entonces pues Las que tiene adelante Se las pienso colocar atrás Para que pues Tenga todas las copas Completas Son copas Plastinoa Hexagonales Que me parecen muy bonitas Se ven muy bonitas Y Y bueno Y bueno Parceros Así fue el resultado De la pintura Y de la modificación Que le hicimos A la carrocería De la NPR Plus Como podemos darnos De cuenta Ya no le colocamos La cinta reflectiva En la plataforma Sino le mandamos A hacer láminas Por debajo Para que se viera Pues de una manera Más estética Y más bonita Y pues Así fue el resultado Coméntenme Que tal Les pareció Si quedó bonita Y Que Que más cosas Les podríamos hacer A esta belleza